Ui, ua, a, plim, plam, ven que ya comienza Ui, ua, a, peta, peta, pata, clown Ui, ua, a, anda al baño mientras puedas Ui, ua, a, no me cambies de canal Abran el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva al chico y a la combi pa' empezar Pum, ca, zipsa, boi, pim, pam, en la tona, pim, pam Pum, ca, zipsa, boi, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa' gozar Machinga el pollo, Wendy, queja, Tony, Gonzalete Están apuraditos pa' empezar Ui, ua, a, anda al baño mientras puedas Ui, ua, a, pata, clam, va a comenzar Tres, tres, tres Yeah Mira lo que me han mandado Mira lo que me han mandado ¿A quién le han mandado? A mí me han mandado A ti te han mandado No, a ti no te han mandado Mira que lindo Me han mandado unas flores Un fan enamorado de mí Me ha mandado unas flores ¿Ya viste lo que dice la tarjeta? Dice, para Wendy con todo mi amor ¿Has mandado su amor? No, a mí me mandado su amor Fan, te quiero agradecer mucho a ti que estás mirando Porque estarás mirando, ¿no? Porque si no eres un fan pésimo, déjame que te diga Seguro que estás mirando Quiero decirte que te mando todo mi cariño Porque el cariño es como la flor que se tiene Que regar como la plantita porque si no se mueve ¿Cómo se muere el delfín que te comes pensando que es muchame? ¿Cómo se muere el piojito cuando le matas en tu cabeza porque le están picando? ¿Cómo se... Maldita sea, Wendy Otra vez dando esos discursos, monza, que tienes tú Aburriendo a la teleplatea ¿Qué cosa estás haciendo, maldita sea? ¿Hasta cuándo vas a salir? ¡Sí! ¡Maldita sea! Oye, ¿sabes qué cosa, qué cosa? Yo no estoy aburriendo a nadie, ¿me entiendes? No estoy aburriendo a nadie, ya Estoy agradeciendo a un fan bien churro que me ha mandado, ¿sabes qué? Esto ¿Viste? Me ha mandado unas flores bien bonitas ¡Ay, qué lindas flores! ¡Dios mío! Este es el momento oportuno para saludar a mis fans que me han mandado un presente excelente Mis fans de la Sotana Erótica ¡Una cosa excelente! ¡Ese lo han mandado! Ah, ¿quieres ver lo que me han mandado? Sí Mira ¡Mira! Me han mandado la Barbie Lewinsky Besito, besito, besito ¿Qué cosas le pusieron en la tarjeta? ¿A qué decía en la tarjeta? Una cosa muy simpática, chiquitita Decía... ¡Provecho! ¿Provecho? Sí ¿Provecho, no? Sí ¿Provecho, no? Pasa ¿Por qué dice provecho? Explíqueme que no entiendo Explíquelo a la señora Mira, la señora no sabe qué cosa es No, provecho no Mira, la está moviando ¡Dile! No, no No, este... ¡Provecho no! ¡No, no! Maldita sea, cambiamos de tema de una vez, hombre ¡Keca! Yo, Keca, de Berbauer, de Sánchez Cerro, González Vigil, Romania, de Osma, de Fielola, de Larcomar, de... Etcétera, etcétera, etcétera Te acepto a ti, Leonardo, para serte fiel, para amarte y venerarte y... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese me sale todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Se puede saber qué! ¿Cómo les hago acá? No me digan que ustedes me han sacado de la boda ¡Estaba a punto de casarme con Leonardo de Caprio! ¡Con Leonardo! ¡Voy a arañar el piso de la rabia! ¡Para qué se han creído! ¡Ah! ¿Pasa que crees que estoy vestida así? ¿Por qué crees que estoy vestida así de novia, ah? ¿Para ponerme en la casa del vecío de novia, ah? ¿Y le ponga una luz fluorescente abajo, ah? ¿Qué crees que me voy de campamento y me pongo este tulpe a la que no me pique? ¡No se la sacudo! ¡Ah! ¡Esto es para casarme con Leonardo de Caprio! ¡Estaba a punto de chifármelo él y a todo el titán! ¡Ah! ¡Ya me has reído! ¡No, pero qué! ¡No, pero qué! ¡Kequi, Kequi, Kequi! ¡Kequi, Kequi, Kequi! ¡Kequi, no te has dado cuenta de una cosa bien peligrosa, Kequi! ¡No te puedes casar con Leonardo de Caprio! ¡No puede! ¡Kequi, ¿por qué sabes qué? ¡Kequi! ¡Si te casas con Leonardo de Caprio, ¿sabes a qué va a sonar tu nombre? ¿A qué? ¡A sonar a... ¡Keca de Caprio, aceite 100% vegetal! ¡Ah! ¡Vas a sonar el aceite! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, me desmanezco! ¡Oh, me desmanezco! ¡Oh, me caigo como una sílfide! ¡Oh, Dios mío! ¡Aceite vegetal! ¡O sea, yo puesta en bodegas! ¡En un aceite! ¡Aceite de palma! ¡Agranen el gordito! ¡Suelto, Kequi! ¡Suelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, gracias, amiga! ¡Gracias por salvarme de las garras de la guacha ferida! ¡Ay, de nada, Kequi! ¡Maldito Leonardo de Caprio, ojalá se hunde en el Titanic! ¡Y esto ya no me sirve ni para limpiarme la cueva de los 100 ladrones! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¿Se puede saber para qué solicita mi bien delineada silueta? ¡Excelente vasija de Tahuantinsuyo! Ven, ven que te voy a decir, Ramoncita. Este, acá estábamos aquí con este carahuayco. ¡Sí, sí! Estábamos hablando... ¿Sí? Estamos hablando sobre que los fans nos han mandado unos presentes excelentes. ¡Ay! A Wendy, mira, le ha mandado un ramo a roces. Y a mí, a mí me ha mandado la Barbie le whisky. Besito. ¡Qué bolonza, Dios mío, qué bolonza! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Y a ti alguna vez te han mandado alguna cosa? ¿Perdón? ¿No escuché? ¿Te han mandado alguna vez alguna cosa? Me orino, me orino, me orino. O sea, ella me pregunta a mí, la reina, la Barbie Perona, si me han mandado alguna cosa. Por favor. Déjame decirte que Keke continuamente recibe presentes. Así es. Y es más, ella hoy día recibió un container entero de suspensores usados de la alianza. Gracias, Wally. El tuyo lo tengo colgado de mi espejo retrovisor. Y huele a Pachuli, Dios mío. Así es, qué rico. ¿Y saben qué? Quiero agradecerles, así es, a todos nuestros fans por querer tanto a esta adolescente persona. Excelente, porque tener fans es lo máximo. Así es, Gonzalete, y es por eso que creo que ellos se merecen un amenazgo, ¿verdad? Claro que sí, porque nos dan su cariño. Nos dan su amistad. Nos dan sus aplausos. Y es por eso que... Quiero dar las gracias a mis fansitos que nos mandan sus cartitas. Quiero dar las gracias porque me tienen así, siempre feliz. Y porque el Raiti nace en subir, por eso quiero dar las gracias al fan que está allí. Muchas gracias te doy a ti. Sí, a ti que estás mirando. ¿Por qué no estás, tu amor, tus paluches, tus aplausos? Eres tú como el agua de mi puerta. Eres tú... ¡Pedrillo! Perdón, pues lo que pasa es que me emocioné. Por favor. Oh, me pareció escuchar que la cosita rica está emocionada. Hola, cosita. ¡Ah, Tani! ¿Qué pasa? ¡Tani, Tani, ven! ¡Ven, mira, 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 mira! ¡Tani, mira lo que me ha mandado un fan recontra enamorado! Y que es bien lindo y es bien churro y debe tener un carras impresionante. ¿Sabes qué me ha mandado? Me ha mandado estas flores. Con una tarjeta que dice, ¿sabes qué? ¿Eh? Para Wendy. Con todo mi amor. ¿Cómo sabes tú qué cosa dice mi tarjeta? ¿Por qué has estado rebocando mis cositas? ¿No sabe qué cosa se mire la cosa de mi mujer? ¿Por qué has estado rebocando mis cosas? ¿Cómo sabe qué dice mi tarjeta? Lo que pasa es que yo te compré esas flores Por el inmenso amor que te tengo ¿Tú has comprado las flores? ¿No fue un fan alto, churro, con un hombro, con manos grandes? ¿Por qué tú? Sí, tío ¿Por qué has hecho eso? ¡Corra de linterna! ¿Viste, sellito, cómo me choteó? Felizmente todavía me quedé una mano bajo la manga Wendy, me Wendy Fija, take me, you're right, I'm all right Oh, Wendy ¡Oh, Dios mío! ¡Hocico de pañal! Dime una cosa ¿Qué te pasa? ¿Otra vez estás sufriendo por Wendy? ¿Este tormento continúa? ¿No te das cuenta que la teleaudiencia se aburre? Está en mi vieja Me dice que cambie de rollo, que cambie de rollo Siéntate aquí, Mickey Rospigliosi Siéntate aquí ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes qué cosa pasa? ¿Qué pasa, pequeño niño? ¿Qué, qué, qué, Wendy? ¿Sabes de quién te hablo, no? ¿La muñuda? Claro, de cara de corduroy ¿Cara de mapamundi? ¿Cara de cocada? ¿Cara de cocada? ¿Mocoseco? ¿Mocoseco? ¿Mocoseco, Wendy? ¡Wendy, Wendy! No me hace caso ¡Oh! ¡Ni te la va a hacer nunca! ¡Por qué esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer es mujer de otro hombre! Pero, muñe, muñe Muñe, muñe, yo Yo le amo Yo sé que tú le amas Pero, Johnny Tienes que arrancarla de tu corazón Tienes que arrancarla de tu pensamiento O este sentimiento Terminará por destruirte Muñeca, pero la tengo clavada aquí en mi corazón ¿Es que acaso no puedes comprenderlo? Porque el destino se ensaña así conmigo Si soy Edipo Porque la vida es chamarga Chori Marcelo Eusebio Facundo Así es Y está en ti En ti En ti combatirte este amor Que tanto daño Daño Año te hace Hace Haces a polio invicto Pero, qué cabrenda Sí Qué cabrenda, Jacqueline Caterini No sé cómo proceder Bueno, si tomamos en cuenta ese Ese frase, Polinesio Que dice Que un clavo saca a otro clavo Creo que puedo tener la solución en mis manos Por favor, ayúdame con tus deditos de muñón Aquela Pero con una condición Ana ¿Cuál es, doña Cañona? Que dejemos de hablar como idiotas, por favor Sí, tienes toda la razón Muño, muño, vamos a sentarnos Ok, ok Escúchame bien, ah, mira Mi agenda Garfield Tú no tienes, yo sí tengo En mi agenda Garfield Tengo el teléfono de una chica regia Que se llama Lorenita Rivas Plata Podrida en plata Rubia Casa en Totoritas Y es extraordinariamente inteligente ¿Rubia, de verdad? Rubia, sí, sí No tanto como yo ¿Sí? No tanto como yo Sí, sí, sí ¿No tanto como tú? No tanto como yo ¿Tiene casa en Totoritas? Casa en Totoritas con piscina ¿Y Patona? Patonaza Gracias, Muñe, gracias Muñequita Sí Nunca te lo había dicho en cámaras, pero A pesar de tu olor a manteca Sigue siendo mi mejor amiga Chao, Muñe, Muñe, gracias Vaya a su casa, vaya a su casa Buenos días Amaneció el hombre Wendy Pobrecita Está jugando a escondidas Y sola Y encima la lleva Mi muñeca favorita Wendy Conjunto nulo A ver, la pregunta de rigor ¿Quién es el hombre de la casa? Tú ¿Quién manda aquí? Tú ¿Quién es el hombre de la selva? Tú ¿Tres veces? Tú, tú, tú Ocupado Mi desayuno Ay, qué mochita Ay, qué mago Mierda Temprano tengo que estar ¡Uy, qué rico! ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! Ay, ay, ay ¡Uy, cómo come! ¡Qué lindo! ¡Ay, míralo su boquita! ¡Su boquita! Que va a ser mi zapato Wendy, yo pregunto así nomás No es por alabarte Pero no tienes nada que hacer Sí, tengo que acompañar a mi marido Mientras comes Es el deber de una buena ama de casa Wendy, ¿sabes qué? Es que no puedo comer con tu cara al costado Se me asustan los huevos, mira De verdad, además que hoy día no es por alabarte Pero hoy has amanecido horrible ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído de cara? ¿Qué tienes? Pachi, no me empieces a fastidiar, por favor Wendy, no te estoy fastidiando Te digo la verdad Estás horrible ¿Qué te pasó? ¿No estoy horrible ya? ¿Ah, no? ¡No! ¿Quién dice? ¿Sabes quién dice? ¿Quién dice? ¿Sabes quién dice? ¿Sabes quién dice? ¿Sabes quién dice? ¿Sabes quién dice? Ahorita te digo, espérate. ¿Sabes quién dice? ¿Quién dice? ¿Dice? ¿Sabes quién dice? ¿Quién dice? Dice un fan enamorado que me ha mandado estas flores y ¿sabes qué cosa? Debe tener un carrazo y un ajatazo en la molina y un montón de tarjetas doradas. Y su tarjeta bonus llena de puntos. ¿Me ha mandado? ¿Le ha mandado un fan? ¿Le ha mandado flores? Sí. Espérate, espérate. ¿Un fan te ha mandado flores? Te lo he visto cara de tumba. ¿Qué te van a mandar flores a ti, oye? Horrorosa, como dijo mi tía Juana la escucha. Oígala, mírala, escúchala. ¡Qué fe! ¿No? ¿Qué te van a mandar? Al único que le mandan cosas en esta casa es a mí. Ay, jajajajaja. El hombre de la casa, para que veas, mira lo que me mandaron la vez pasada. Qué lindo. ¿Qué te ha mandado eso, machín? ¿Esto? Esto no se llama esto, esto se llama un calzón. Una fan enamorada. Música, maestro. Límpiame la cancha. Ajá. Qué lindo. ¿Le han mandado un calzón a mi machín? ¿Tú le has mandado un calzón a mi machín? ¿Tú le has mandado un calzón a mi machín? ¿Ah? ¿Por qué le están mandando un calzón a mi machín? ¿Ah? ¿No sabes que él está casado conmigo? Tú me ves con mi cara de idiota, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué tengo? Tengo una chaira en mi media cubana. ¡Eso tengo! En mi media cita con la cita. Y hay una chaira que te va a caer en tu cabeza. Cuidado con estar mandándole a mi macho. ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¡Ay, machín! Se alargó. No importa. No importa porque ¿sabes qué cosita? ¿Sabes qué cosa tengo yo que tú no tienes? ¿Qué tengo? ¡Toni! Así es, tengo Tony. Tengo Tony de día, Tony de noche, Tony cuando me dé la gana. Porque agua que no bebo igual no la dejo que corra. Ahí tengo a mi Tony. Y cuidado con andarle mandando calzón al Tony, ¿ah? Le mandas calzón al Tony y te parto en cuatro, ya sabes, rupia. ¡Lorena, Lorena, 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 Lorena! ¡Lorena, Lorena, Lorena! Creo que ya estoy comestible para ir a mi cita con Lorenita. Pero igual necesito una opinión femenina. ¡Kika! Yo, Kika Martina, te acepto a ti, Bernipaz. Para amarte y bañarte. Para ser de ti el hombre más feliz en la Tierra. Y si quieres, puedo ser la rica Vicky. ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Me has sacado de mi boda con Bernipaz y sus chancletas! ¡No, pero! ¡Muñe, muñe! Tú no te puedes ir a la casa de Bernipaz. ¿Por qué? Porque él ya tiene cocina eléctrica. ¿Y? Que no necesito un balón de gas. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ultraje, qué vejame! Me has roto el corazón. Me has partido el alma. Me has destruido el mundo. Ya, se me pasó. Ahora sí, dime. ¿Para qué soy buena? ¿Qué quieres? ¿Para qué eres buena? Sí. Mira, para trancar portones. Para tapar el océano también. Pero ahorita... Habla bien de una vez. Para que me digas si mi vestimenta está bien para mi cita con Lorenita. A ver. Te voy a mostrar. La muestra, la muestra de la mercadería. ¿No? ¿Has visto? ¿Has visto? Otra vuelta, por favor. No tienes nada ni por delante ni por detrás que alucinarte. Mira. Estoy con vestuario. Chani, Chani, ven un ratito. Dime. No sé cómo decirte esto, ¿no? Me gusta ser diplomática y sutil. No quiero herir tus sentimientos. Me importas mucho. Pero la verdad es que preferiría ver a Chirino Soto en Leotardo. ¡No! ¡No! ¡Qué idea! O sea, estás hecho un asco. Te veo y me das marcadas. Imagínate. Bueno, y sin ir muy lejos yo parezco la dama de Ampato. Así que voy a sacar nuestra porquería y después hablamos. Ahora sí. Ahora sí soy la Barbie peruana. ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Yo te voy a convertir a ti en un Ken. Déjame en mis manos, ¿ok? ¿Nos vamos? ¡Nos vamos! ¡Vamos, Timoteo! ¡Nos vamos! Muñeco, déjame decirte después de estos esfuerzos, de esta cirugía, de esta liposucción, de la peluquería. No has quedado tan asqueroso como siempre. Estás aceptable. Oh, muchísimas gracias, Walter Mercado. Ahora sí puedo buscar a Lorena. Chao, muñe, muñe. ¡Espera! ¿Qué pasa? Antes que te vayas, quiero dedicarte toda mi fuerza, mi energía hacia ti, en el pasado, presente y futuro. Que te vaya bien. Muchísimas gracias por tus predicciones. Ahora sí me voy. ¡Un momento! ¿Qué pasa? Te falta algo muy importante. A ver. Sultán, extra fit-in, super sensitive. Y vienen ya untaditos. Gracias, muñeca. Ay, Dios mío. Ojalá le haya dado el extra small. Y si no, que lo rellene con su media. ¡Volvemos pronto! ¡Volvemos pronto! ¡Volvemos pronto! ¿No es cierto, pollo? Puedes hablar, ¿ah? Normal nomás. No vas a responder. ¿No quieres responder? ¿Sabes qué voy a hacer? ¡Arroz con pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! ¡Muere, pollo! Es un estúpido engreído, egoísta, caprichoso. Parece un enano rencoroso que no tiene corazón. Wendy, no te molesta. Es un idiota y un piojoso, bien cochino y bien peoso. Es todo un chancho. ¡Uy, chau! ¡Sí, me molesta! ¡Chinche! Ay, vino a pastillearme el otro. Wendy. Wendy, 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 Wendy. Tony, deja de seguirme. ¿Qué cosa quieres? Wendy. Ah. Me voy a casar. Tony, yo no puedo. Me quiero casar. Me quiero casar. Tony, no me puedo casar contigo. Y suéltame. ¿Me quieres? Déjame en paz. Me quiero casar. Me quiero casar. No, pero no podemos porque yo ya sé casar. No me puedo casar contigo. No, te pelaste. Necesito testigos. Claro, si me voy a casar. ¡Quéca! ¿Para qué soy buena? Qué, muñeca. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, qué feo! No, no. Muñeca, lávate la boca con lejía, muñeca. ¡Ya, ya! ¡Me lo hice nada! Sí, qué feo. No digas misuras. ¿Qué te pasa? Un ratito. Sí. Lola Vilar. ¿Ah, sí? Abre bien tu oreja. Sí, sí, escucha, escucha. Me voy a casar. Imagínate. Y quiero que tú, como mi amiga, seas mi testigo. Dios mío, Choni. Mi elefante nano, soy tan feliz por ti. ¡Vueltas, vueltas de felicidad! ¡Ay, oye, no, no, no! Chepi, chepi, chepi. Pero con el jolgorio, porque ¿sabes qué cosa? Yo no me puedo casar con esto, quequi. Y ya estoy casada. ¡Cantiga ni es la cosa! ¡Ay, pero si yo soy la novia! ¡Arráncate, canevache! ¡Ay, chavales! ¡Lo tengo! ¡Tengo una excelente idea! ¡Ah, que sí! Llevemos a Gonzalete para que él celebre la boda. ¡Qué buena idea! Hay que llamarlo. ¡Gusano de yuca! ¿Me llamabas? Sí, sí, zancudo de silo. Escucha bien. Me voy a casar. ¡Te vas a casar! ¡Te vas a casar! ¡Se va a casar! ¡Se va a casar! ¡Se va a casar! ¡Se va a casar! ¡Felicitaciones, Dios mío! ¡Una boda! ¡Felicitaciones, Dios mío! ¡Felicitaciones, Dios mío! ¡Yo no me puedo casar dos veces! Oye, oye, ojo de cholón. ¿Qué cosa está diciendo? ¡La cosa no es contigo! ¡Pero si yo soy la novia! ¡Esta gente! Dios mío. ¡Oh, no! ¡Wendy, amiga! ¡Qué cosa! Tengo algo muy importante que decirte. ¡Ay, habla! ¡Choní! ¿Conoció ayer a Loremita Rivas Plata? ¿Y? Es una chica del Villamaría. ¿Y? Hace pastelitos de anís y los regalos viejitos. ¿Y? Tiene un puesto de ángeles en Navidad en el Trigal. ¿Y? Es un amor, un dulcecito. ¿Y? ¿Y Choní? Ajá. ¿Choní quiere casarse? ¡Quiere casarse con ella! ¿Toni? ¿Toni? ¿Se quiere casar con... ¿Con otra? ¡Qué bueno! ¡Toni como otra! Dime una cosita, mi querido. Esta Loremita Rivas Plata, dime... ¿Cómo es un juego de té, por ejemplo? No sé eso lo que quiero ver. ¿Cuál es este? Porque si está costadita, costadita... Cuéntame, cuéntame. ¿Usaste lo que te di ese jefe con punta fina? ¿Usaste lo que te di? O sea, ¿ya metiste gol de tiro libre? A ver, te voy a hacer la foto ya. La foto en el triplo. Oye, la calatadía, la cosa... ¿Una foto calata? ¿Queremos ver? Oye, ¿qué hay que hacer en la boca? ¿Qué pasa, Chibolín? ¿Qué te pasa, Marilavalvi? Lo que estoy sintiendo ahora es... Es puro inmaculado. Yo a Lorena la quiero porque es una chica diferente. ¿Cómo se les ocurre que me voy a lanzar hacia ella? Ni muerto. Yo a Lorena la respeto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué equivocación hemos cometido! Sí. Antonio Marcello. Disculpanos, por favor, por hablar así de tu futura esposa. Sí. Pero cuéntanos, ¿cuándo la vuelves a ver? ¡Claro, claro! Bofe, ¿será demasiado pronto si voy ahora mismo? El amor carece de reglas, Chani. Entonces no me quedo ni un segundo más. No puedo estar lejos de Lorenita, mi futura esposa. ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós! 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 ¡Qué lindo, ¿no? No solo qué lindo, sino qué romántico, porque esta Lorenita de Rivas Plata debe estar cero kilómetros. Una cosa que, tío, con permiso voy al baño. ¡Oh, Dios mío! ¡Y yo! ¡Yo soy la Celestina del cuento! ¡La delgada y rubia Celestina! Porque yo se lo presenté a Lorenita de Rivas Plata, que estaba en mi colegio, Villa María. ¡Oh, Dios mío! ¡Wendy! ¡Wendy, ¿dónde estás? ¡Wendy! 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 ¿Se puede saber qué demonios haces detrás del sillón? No me digas que por ese ojo volteado estoy sospechando que estás celosa. ¡Chani ya no te va a molestar más! Además, ¿no estás feliz por los futuros novios? ¡Wendy! ¡Ay, qué odio! ¡Qué odio que estoy sintiendo! ¡Qué odio que estoy sintiendo! Para ti que no te has enterado porque ni siquiera estabas prestando atención al programa Te voy a explicar Primero, me llegaron unas flores de un fan tal que no era ningún fan Segundo, machín me ha dicho que estoy horrible El pollo ha verificado su versión Tony dice ahora que se quiere casar con una cuchufleta por ahí Llamada Lorenita Beletona de donde la habrá sacado Y todo el mundo me está odiando Y seguramente que a ti también te parezco chinche ¿Ah? ¿Seguro que a ti también te parezco chinche? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que yo quiero saber? ¡Si soy un amor! ¿No estás viendo que soy toda dulzura? ¿Me he pasado un año y medio siendo la buenecita de Frecuencia Latina? ¿Por esto? ¡Ah! ¿He salido en todas las promociones? ¿Para que nadie me quiera ahora? No importa, un día te voy a ver en la calle Y me vas a pedir autógrafo y sabes dónde te voy a poner tu lapicero ¡Ay! Lorena, Lorena Una hermosa mujer Esa es Lorena Pronto será mi mujer ¡Chan, chan! Amo a Lorena ¿Pero qué veo? Un obstáculo en la trama Tony, Tony, Tony Yo no fui, yo no fui Yo no he puesto eso Yo ni sé qué cosa será Ni me imagino Acabo de llegar de viaje Y me he encontrado eso ahí, Tony Wendy, eso no tiene importancia para mí Saldré por la ventana No puede salir por la ventana, Tony No puede salir por la ventana, Tony No puede salir por la ventana, Tony ¿Por qué? Por favor, carepa ella Estoy bien apurada No puede salir por la ventana, Tony ¿Por qué? Porque ahorita te voy a decir por qué Wendy, ¿por qué? Apúrate Está diseñado para vencer a cualquier tipo de villanos Sí Sí Así que yo me voy No, 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 no Tony, ven, ven Este, ¿por qué tanto prisa? Porque me tengo que ir Me está esperando Lorenita Lorenita, mi novia Lorenita Sí, mi novia Lorena Lorenita es su novia Sí Lorenita Lorenita Ay, tiene un nombre, Lorenita Lorenita Lorenita, qué lindo nombre Y debe tener un apellido de rechupete también Uy, Rivas Plata Uy, Rivas Plata, qué lindo Qué lindo Sí Qué lindo, Lorenita Yo he escuchado ese nombre Yo he escuchado ese nombre Ahorita te voy a... Ven, ven, ven Ya me acordé Ya me acordé ¿Dónde lo vi? Wendy, por favor, me tengo que ir Me tengo que ir, cara de cancha Ven acá, ven acá Para que te des mayas acá encima Mira, ¿sabes qué cosa? Esa Lorenita, Rivas Plata, es mala Porque ahora salió en ojo Que ella Mata Gatos Mata gatos Entonces los mata y los hierve Y los saca y los mata Y los abre y con sus tripas hace cartucheras Y la vende recaras Es una carrera, es una ladrona Sí Y después los vuelve a matar y... Wendy Tony, tenés cara de gatito Wendy Esa no puede ser Lorenita No puede ser Lorena Sí puede ser, sí puede ser Wendy Wendy, no, no ¿Sabes qué pasa? No, ¿qué? Lorenita es tierna Ay, sí Es educada, es simpática Alucina que ella parece tímida ¿Verdad? Pero saca un humor que tiene una chispa al de... ¿Tú no quieres venir un día con nosotros? ¡Nada! ¿Te gustaría? ¡Me encantaría! Alucina que quiero que nos ayudes A elegir el primer nombre de nuestro hijo ¡Nada! ¡Monstruo, no! Voy a hacer galletas Y le voy a tejer cosas a tu hijo, Lorena ¡Qué linda! Bueno, yo más bien me voy yendo Porque Lorenita me está esperando ¡No, no, no! Padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Wendy Ahorita te digo ¿Qué pasa? Este, ayer ¿Ayer? Me dijeron Wendy, apúrate por... Que me iba a morir ¿Qué? Sí, me mandaron una carta Avisándome que me voy a morir hoy día ¿Ya? No te puedo decir Porque va a faltar alguien en el velor Y se va a ver pésimo Wendy, no juegues Por favor, no seas payasa Me tengo que ir No, no, no No te puedo decir por qué ahorita ¿Por qué? Me voy a desmayar Porque ya me están viniendo Los espectadores de la muerte ¡Ah! Wendy Maldición, son las cinco Allá voy, Lorenita No puede esperar más ¡Chao! ¡Chao! Florenita ¡Ya fue Wendy! Perdóname No, 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 no Si el hombre tiene que poner un plástico en su cama Porque tiene sueños húmedos prácticamente Oye, oye, oye Así que Tony está temblado Totalmente temblado Enamoradísimo Imagínate que se cambien los calzoncillos todos los días ¡Se talquea! ¡Se talquea! El himno se lava los aretes Y no solo los aretes También la peineta Imagínate que yo nunca lo había visto así, ¿ah? Pero te estoy diciendo que yo nunca lo había visto así Es una cosa que cuando yo lo veo ¡Yo nunca lo he visto así! ¡Es una cosa que nunca lo he visto así! Imagínate que por su amor en la orina Hasta le brillan los ojos ¡Ay, qué lindo! ¡No la boca ni la orina ni la nariz Ni la genilla, maldita sea ¡Le brillan los ojos! Es una cosa que te da paz y tranquilidad Cuando lo ves es una cosa Y todo por su amor a Lorena ¡Fíjate! ¡Síganlo más! ¡Síganlo más! ¡Yo estoy acá bien! Pero cuenta, cuenta, cuenta ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Por dentro y por fuera? ¡Ah, infermeable, infermeable! Bueno, es una mujer realmente espectacular Parecida a una, ¿verdad? No tanto Mide un metro noventa Con un... Una cantidad de plata impresionante ¡Qué regia! ¿Saben qué? Es una miel con pecanitas ¡Ay! ¡Así! ¡Está bien! ¡Está todo perfecto! ¡Ah, síganlo más! Sí, bueno, te decía que, mira Tony dice que ella es una maravilla Sí, debe ser Porque hasta el nombre lo tiene bonito Lorenita Ay, qué suerte tienen algunos Amiga mía ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada ¡Estás loca! ¡Estás loca! Estoy acá feliz ¡Cocinando! Sí, déjalo más Lorena 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 ¿Qué estás haciendo? Acá, oliendo una flor Oliendo una flor ¿Para qué quieres oler una flor Si acá tienes toda una maleza? Ponte tu casco y explórame, Tony No, 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 no No puedo, Wendy De verdad, no puedo Si puedes, Tony Si puedes, Pupu Talán Chucu, chucu, chucu Talán Chucu, chucu, chucu Llévate tu tren eléctrico a otro lado, moñadita ¿Ok? Llévate tu tren, por favor No puedo Mi pensamiento está con Lorena ¡Sabe de ahí! Eso es lo que tienes que tener en tu pensamiento Tony, sí No, 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 no Tony, ¿quién será esa chica, Tony? Yo tengo garantías, Tony No, moñadita Ya me hice mis anámenes, Tony Tony, por favor Tony Tony, Tony, Tony Tony, Tony Imagínate lo que serían los dos juntitos La mil y una noche juntos Yo conmigo en mi traje de española Y tú tocándome las castañuelas Tony Imagínate Moñadita Tony ¿Cómo pude, cosita rica? ¿Cómo pudiste, Tony? Moñadita Moñadita ¿Tú me quieres? ¡Claro! ¡Mira, miren la laguna, Kichos! Moñadita A esa laguna le faltan los pájaros, moñadita Moñadita ¿Tú dejarías a Sobaco y loca por mí? Solo si tú dejas esa loca de Lorena Anda y dile que te confundiste Que te equivocaste Que te equivocaste Un ratito Eso sí Anda poniéndote tu roponcito de cuero De aquí no me mueve nadie Voy a ponerme un poco de mermelada Saca a los niños, ¡ahora! Mermelada ¡Guau! Hacer el amor con otro Sí, sí, sí Es la misma cosa Me estoy poniendo recontra, mosca ¡Momento, momento, momento! Momento, momento ¿Cómo es eso de hacer el amor con otro? ¿Qué, qué, qué, qué? Wendy, ¿sigues molesta conmigo? ¡Sí! ¡Ay! Ya puedes, gordita Guñadilla Guñadilla ¿Sabes qué cosa, machín? ¿Por qué no te vas y conversas con tus calzones A ver qué te cuentan de la dueña Esa que te los ha mandado? ¿Qué calzones? ¿Quién me iba a mandar calzones a mí? ¡Mentira! Ese es el calzón de mi tía Marina ¿Sí? Sí, de verdad ¿Qué le estás haciendo tu tía? Sí No importa, porque ¿sabes qué cosa me he dicho? Me he dicho horrible Y me dijiste horrible Así que no querrás hablar como un horrible como yo, ¿no? ¿Yo te dije horrible? Ay, te lo dije Me dijiste horrible ¡Ay, te lo dije para fastidiarte! No, ya tú me dijiste horrible ¡ổi como yo, hijo, hijo, hijo! Ajú, κú, kú, κú, kú, kú, kú Me se bogatale y poco de好 이유 ¡Ajú, jú, jsem mí ¡gú, kú, 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 kú! ¡Ay, qué lindo! A ver, dime, ¡áme, háme environcricricricricricricricricribas Amé lapi, lapi, lapi Lapi, lapi, lapi Ay, qué linda Amé rufuñufi Rufuñufi Amé conejito Conejito Conejito, qué bruto Ay, qué lindo verte sonreír Machi, ya te perdono, pero una cosita ¿Qué cosita? Ya te perdono, pero una cosita ¿Qué cosita? Amé caballito Mejor te hago un patito Más tarde, ahorita hazme el caballito Ya, te hago caballito Hazme tantito, hazme tantito Corre nunca, caballito Conejito, caballito Cuidado, ¿me perdonas? Sí, machi Ay, qué lindo Sí, machi Jesse, te voy a sacar a dar una vuelta ¿Qué ves? ¿Qué te parece si nos vamos a la esquina? Y te compro tu porción de rachi Ya, escúchame Ponte bonita, te arreglas Sacas tu collar y tu bozán Te quiero en el taco Ya, 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 yo te recojo Chao, Wendy Chao, machi Ay, chu Qué lindo ¿Viste? ¿Viste que ahora todos me quieren? Me quiere, machi Me quiere, Tony Pónete la cruzada de amor por Wendy y Janet Posesiva ¿Qué me has dicho? ¿Qué cosa has dicho? ¿Posesiva? ¿Cómo voy a ser yo posesiva? ¿Acaso yo quiero que todos los hombres estén en mis manos y todos me quieran? ¿A mí qué me importa? Que hagan ni su vida lo que le den Histérica ¿Histérica? ¿Cómo voy a ser histérica yo? Yo no soy histérica Se me recontra relajada ¿Me está viendo? ¿Qué te pasa? ¿Acaso? ¿Qué crees tú? ¿Qué somos la mujer esa? ¿Dónde ha visto tú una mujer posesiva Que quiere que todos los hombres estén atrás Que apenas uno se le va alto Que quieres traerlo otra vez Aunque no te importe ¿Cuándo ha visto tú una mujer así? ¡Nunca! Así que no me digas así Además yo no tengo por qué darte explicación De mi comportamiento De mi vida cotidiana Catina Trincón Me voy a poner bien linda Porque me voy a salir con mi machin Que lo tengo acá en la mano ahora Me voy ¡Ay no, no, no! Me tengo que poner bien linda Para mi machin Por producción Por favor El toque me puede poner preciosa Gracias Miguel Qué linda Miren cómo se ha arreglado para mí Qué bueno que me di cuenta A tiempo, señito Esta costillita Si me quiere Cosita rica ¡Ay, Dolly! ¡Dolly! 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 Yo también estoy feliz Cosita rica Estoy feliz Porque yo ya terminé con Lorenita Entonces mejor ¿Por qué no subimos? Allá arriba ¿Qué dices? Allá Al dimmer Al ortopédico ¡Dolly! La, 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 la La, 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 la Chico, chico, chico ¡Ay, qué rico! ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Cállate! ¡Dolly! ¡Dolly! ¿Qué me estás hablando? ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién te ha creído que soy yo? ¡Ah, mamá! ¡Me estás ofendiendo, Donnie! ¡Ay, me estás ofendiendo! ¡Qué barbaridad! ¿A mí? ¿Conmigo? ¿Yo? ¿Cuánto te he dado alas, Tony? Tú me dijiste que terminara con Lorena ¿Qué? Tú me dijiste ¿Cuánto? En escenas anteriores me dijiste que termine con Lorena Yo no Ay, te dije como que te hubiera dicho, Tony, pásame el pan Como decirte cualquier cosa ¿Por qué te lo tomaste así tan en serio? También te eras bien loco, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, está calientabó, güey ¿Qué te pasa? Tony, Tony Me dices que termine con Lorena La señora está escuchando en su casa ¿Qué va a decir la vecina? ¿Qué me importa a la señora si ya me talqué y me remangué? ¡La manda! Y encima ahora vienes y me dices que no que no pasa lo que nunca me has dicho ¿Conmigo? ¿Cuánto? ¿Qué ha dicho a mí? O sea, ahora que me tienes ya no me quieres Está bien, pues, está bien ¿Sabes qué cosa? Tony Mírame bien Fija, pero fíjate bien, ¿ah? Tengo ¿Qué es esto? Vestido ¿Qué es esto? Aretes Tony Soy mujer ¿Qué puedo hacer? Tony ¿Qué poca vida tienes, ah? Pobre Wendy del hortelano No come ni deja que se la coman ¡Qué rabia! ¡Qué rabia!